Parse, ¿dónde la que encuentras reggaeton o h electrónica? Sebas, ¿cómo que en dónde? En RadioETH.com, en nuestra nueva aplicación para App Store y para Play Store. Es muy fácil. Ingresas en iPhone en tu tienda App Store o en Android en Google Play en Play Store. Escribes en el buscador Radio OETH. La vas a encontrar de primeras. Oprimes y le das clic en Instalar. Esperas a que se descargue. La abres. ¡Y listo! Oprimes el símbolo de Reproducir y ya. ¡De una! Escuchas toda la Guaracha, el reggaeton y la electrónica sin comerciales, sin interrupciones. Ya puedes escuchar Radio OETH en tu celular. Ahora ya sabes, la aplicación de Radio OETH para Android o para iPhone. ¡Qué chimba! Encontré reggaeton, Guaracha y electrónica.